Sobre las 9 de la noche una llamada alertaba al 112. Un hombre aseguraba que había agredido a otro varón en una vivienda de la pedanía murciana de Llano de Brujas. Al llegar, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima de 54 años, que había fallecido a causa de varias cuchilladas. Vi cómo se lo llevaban encapuchado, la policía, y también dijeron que la ventana esa que te ha cerrado, pues había como un lago de sangre con acuchillado el chico. Por el momento se desconocen las causas del crimen. En estos momentos se está investigando lo sucedido y las hipótesis se mantienen abiertas. Sí, el novio, dicho por la policía, pero él decía que no, que era de Alicante, su novia, y que era un chico que le había entrado a robar. Quienes conocían al presunto agresor aseguran que... La persona normal, conmigo hablaba normalmente, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Antes de ayer, antes de ayer, se asomó por la ventana y me saludó y tal y que cual, y de eso me dijo, si quieres cenamos, quedamos para cenar y tal, y jamás me la habría imaginado. Y en el pueblo gran conmoción, porque se trata del quinto asesinato en la región en lo que va de año, tras los sucesos ocurridos en Lorca, Murcia y Yecla.